La montería, modalidad tradicional de la caza mayor española, supone para los que participan en ella todo un cúmulo de vivencias y sensaciones difíciles de plasmar en palabras, pero que alcanzan su máxima expresión a través de las imágenes. Sin embargo, trasladar la emoción del monte al formato audiovisual no resulta sencillo, y solo es posible gracias al trabajo de varios profesionales que grabamos en muchas monterías, ya sea en los puestos con los monteros o en el interior de las manchas con los perreros, para captar el mayor número de lances sobre jabalíes, venados, muflones y gamos, y tomar las más espectaculares secuencias venatorias, aquellas que posteriormente quedarán grabadas en las retinas de los espectadores. En comentarios de este vídeo no queremos enseñar lo que casi todos los cazadores saben, sino narrar los lances grabados y compartirlos con vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Monterías en Castilla Aunque el jabalí y el venado son las especies protagonistas de la montería, no podemos olvidar que también el muflón y el gamo se pueden abatir bajo esta singular forma cinegética, cerrándose así el cuarteto de especies cazables en esta modalidad y que podemos ver en algunas fincas de caza mayor de las zonas de Salamanca, Ávila, Toledo y Ciudad Real. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tras el acercamiento a las posturas en los vehículos todoterreno, los venados y cochinos empiezan a moverse por el interior de la mancha. Los monteros van ocupando los puestos de la cuerda, los de su pie y, por último, las traviesas. ¡Gracias! 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 Una vez en los mismos, cargan los rifles y se comprueban los tiraderos por donde previsiblemente cumplirán las reses.